El caso de Elizabeth Silverio, la llamada falsa neurocientífica llamó bastante la atención a raíz de una serie de reportajes que hizo la comunicadora Nuria Piera, pero tenemos acá en los estudios de Impolíticamente Correcto, en exclusiva al abogado, experto constitucionalista y penal, el doctor Rafael Elena Regalado, que es quien defiende la defensa de Elizabeth Silverio, quien nos va a hacer, según su defendida, algunas precisiones, pero además, lo más importante, la versión de ellos, que nunca se ha escuchado hasta ahora ante la opinión pública. Buenas tardes, Aneudi, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de expresarnos a través de tu canal. Lo primero que debo decir es que la señora Elizabeth Silverio Silien es una dominicana con 30 años de edad que hizo sus estudios primarios, secundarios, hasta lo que llamamos universitarios, en Antigua, porque ella, sus padres, sus madres, oriunda de esa isla, es bajo el sistema de la Commonwealth, que es diferente al sistema educativo de nosotros, los latinos. La Commonwealth es lo mismo que el sistema de los Estados Unidos, donde le dan una titularidad de, ella le dieron la titularidad de licenciada en administración y pedagogía. Con esa especialidad, ella cursó varios módulos y diplomados en neurología, pedagogía, y está actualmente cursando un PHD en la Universidad de la Florida, de acuerdo a los documentos que ella tiene y que han sido traducidos por una intérprete judicial. Ok, pero el documento que mostró Nuria, por ejemplo, que tenía una falta ortográfica. Déjame decirte que Nuria está utilizando un documento falso, pero eso no fue nuestra patrocinada que alteró ese documento. Fue la persona que le dio ese documento a Nuria. Esa persona se quedó con la propiedad intelectual de Elisabeth Silverio, que fue una muchacha que creó un programa que tiene mucha eficacia y efectividad en los TEA, o sea, los niños con trastorno del espectro autista. Ella logró, cuando era profesora en Ergos, uno de los colegios de Gascuay, tratar al hijo de una señora que se llama Rosa Unatay Uribe Mota, y ese niño no hablaba y tenía unos comportamientos agresivos. Y con el programa que ella logró crear, pudo recuperarle la voz al niño, al hijo de esa señora, y logró que se comportara de una manera... Pero me parece que sería pertinente si ustedes logran tener el testimonio de esa señora. Fíjate qué es lo que pasa. Esa señora, al ver los resultados de su niño, le propone a Elisabeth Silverio Silien, profesora en Ergos, que instalen un centro pedagógico para tratar a los autistas. Elisabeth acepta, y esa señora logra invertir en un centro que Elisabeth fundó y le puso Conilán. 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 Bueno, creó el logo, el programa y todo. Bueno, resulta que al año ella le entrega 6 millones y medio de ganancias, porque en Conilán se riega la voz de que Elisabeth Silverio Silien tiene un programa efectivo y eficaz con los autistas. En un año logra pagarle la inversión de los 800 mil pesos iniciales que invirtió esa señora, y cuando Elisabeth reclama su parte, que era un 60 de la señora y un 40 de ella, la señora la expulsa, la bota de Conilán. Al cabo de dos o tres años, Elisabeth entonces forma Conilán. Con su programa logra que 80 padres que estaban en Conilán se fueran con ella y formara a Conilán. Bueno, no habría ahí un tema un poco, bueno, un poco no, bastante ético de la persona que se independiza, pero que se lleva entonces a gran parte de los clientes, y esto no solo es visto como una ofrenda económica, sino incluso que opera a nivel de ego. Entonces ya usted, porque una cosa es, doctor, que ella se vaya, ponga su centro y comience a captar clientes desde cero, y otra cosa es que ella se independice, ya sea porque la inversionista inicial no le quiso dar su parte después, no importa. El detalle es, doctor, que ella comienza a llevarse los clientes. No. Y ya eso, usted lo ha dicho. No, 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 pero no fue así. Ella no fue que se lo llevó. Fueron ellos que decidieron llevar a sus niños, le dijeron que hasta debajo de un puente ellos se iban con ella. O sea, no fue que ella obligó a nadie, ni convenció a nadie de nada. No, los padres la siguieron a ella. Doctor, pero, ok, hay una secuencia visual en la cual se ve a Nuria que le pide a ella un diploma o un documento de esos, y cuando ella le pasa el documento a Nuria, que Nuria lo comienza a leer, que Nuria le señala una falta ortográfica, vemos un primer plano, o más bien un primerísimo primer plano del documento en cuestión. Yo, como director fílmico, sé que es un poco difícil que el documento salga en primerísimo primer plano con la nitidez que se vio ahí, lo cual le daría adquiescencia a lo que usted dice, de que hay un montaje ahí. Eso yo lo comprendo al vuelo, pero vamos por partes. Ella agarra el documento, se lo pasa, hay un problema, porque Nuria le señala a ella la falta ortográfica. Es que eso no lo hizo ella. Pero Nuria le señala la falta ortográfica. Es que ella tenía, como administradora de Coglan, otra persona que la traicionó, que se llama Janet, creo que es, y quien componenda con Nuria fue que hicieron la trama. Porque Nuria penetra a ese lugar con un niño supuestamente autista, y no es verdad, con una madre que no era la de él, con una serie de situaciones que cuando se den a la luz pública, que yo no lo puedo decir ahora, porque eso tiene que venir y eso tiene que ser investigado por la fiscalía, y se determine la realidad de lo que aconteció ahí, Nuria va a quedar muy mal parada, porque es que lo que ella cometió fue, primero, una violación de domicilio. Entonces, en el propio domicilio viene y se pone a injuriar y a difamar a una persona que estaba ajena a lo que Nuria le estaba diciendo, porque todo eso fue preparado por la persona que trabajaba con Elizabeth Silverio, llamada Yané, que la traicionó a Elizabeth Silverio. Pero ese S4 que aparece ahí, ese S4 no puede ser jamás de Elizabeth Silverio, porque ella nunca ha dicho que es doctora en medicina, que ella no es psicóloga. Eso ella nunca lo ha dicho. Eso lo están poniendo las otras personas que le quieren hacer daño a esa muchacha. ¿Usted tiene, casualmente anda con ellos, los documentos originales de Elizabeth acá? No, originales, no, lo que yo deposité en la Procuraduría y en la Fiscalía, porque los originales los tiene Elizabeth Silverio, y ella está dispuesta, yo fui la presente al Ministerio Público el lunes, ella fue allá, y le dijo, yo estoy dispuesta a que ustedes me investiguen, me interroguen, yo traigo todos los originales, ya están traducidos, para que ustedes investiguen qué fue lo que pasó ahí. ¿Ustedes tienen cómo precisar y demostrar esa grave acusación que usted ha hecho de que Nuria se confabuló con alguien, entró ahí, etcétera? ¿Tienen cómo demostrar eso objetivamente? Todo se prueba en la vida, todo hecho del hombre se prueba en la vida, nada queda oculto, siempre sale a renunciar la verdad. Bien, el doctor Rafael Elena Regalado ha puesto en mis manos el controversial, ¿es un diplomado esto? Es un diplomado. El controversial diplomado de Cambridge, que ya ustedes saben, también cuestión que se divulgó en el programa de Nuria, yo lo voy a leer y voy a ver rápidamente si encuentro una falta autográfica, ¿no? Aquí con el equipo de producción. Aquí dice, University of Cambridge, bla, bla, bla. Certificate of Achievement, bla, bla, bla. Cambridge, estoy buscando una falta, estoy buscando una falta. Cambridge International Diploma in Education Psychology, bla, bla, bla. Standard Labor, awarded to... Ok, entonces, esto es como una especie de curso en Cambridge. Sí. Special Child Treatments, ok. Entonces, pero una pregunta, este aval de Cambridge, por así decir, ¿Nuria lo mostró en pantalla? Sí, y dijo que era falso. Y se burló, se mofó de Elizabeth. ¿Por qué dijo Nuria que era falso? Porque ella tenía informaciones distorsionadas y desdiversadas, sesgadas, manipuladas. Eso es lo que le pasó, que ella no investigó. Bueno, pero esto ya es uno a nivel local, y esto no creo que tenga, honestamente, este particularmente Centro Profesional Psicólogos Unidos. Pero una pregunta, si ella no es psicóloga, como usted dice. Ni es doctor en medicina, ni es psicóloga. Pero aquí dice Centro Profesional Psicólogos Unidos. ¿Qué buscaba Elizabeth aquí, por ejemplo? Mira, fíjate que lo que pasa, cuando Sigmund Freud estudiaba medicina, él no llegó a ser el padre del psicoanálisis siendo médico en la universidad. Eso es su preparación como una especie de autodidacta y un esfuerzo intelectual y de sabiduría y de conocimiento que él implementó para llegar a ser el psicoanálisis. El mismo Albert Einstein, el astrofísico, no descubrió la teoría de la relatividad cuando él estudió astrofísica. Pero así hay muchos comunicadores que no son periodistas y son excelentes comunicadores. Yo le puedo poner, por ejemplo, Julio Jacín es doctor en medicina. ¿Y quién mejor comunicador que Julio Jacín? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que esa persona, Elizabeth Silverio, estudió administración pedagógica. Hizo varios cursos. Y con su condición de TEA, porque ella es una TEA. ¿Qué es una TEA? TEA es Trastorno del Espectro Autista, TEA. Y tiene también el Trastorno del Shabak. Son personas que tienen una inteligencia superior, pero nada más en una sola rama. Entonces, ella aplica esa serie de conocimientos y lo plasma en un programa que le da resultado a los niños TEA de acuerdo a lo que dicen los padres. ¿Yo qué hice? A los dos días de estar apoderado de este asunto, junto con el doctor Escoto Minaya, nos reunimos con los docentes, los terapeutas, los psicólogos y los padres. Y el ejercicio fue, ponga en su experiencia que estuviera en Coglan junto a Elizabeth Silverio. Elizabeth no estaba ahí. Ellos me escribieron, yo tengo ese testimonio. Y todo el mundo alaba lo que ella hace con sus niños, el tratamiento que le daban en Coglan a sus niños. El testimonio del niño y la madre que sale en los reportajes de Nuria, que es totalmente opuesto a eso que usted dice. Porque ese niño no es de ahí. Ese niño es fabricado. Hay una persona que yo no sé si Leondi, que sé quién. Leondi Osoria. Exacto. Ese muchacho tenía un niño ahí. Él, si tiene conciencia, puede decir lo que Elizabeth Silverio hizo con su niño. Y así hay. Sí, yo critiqué, o sea, yo no conozco a Elizabeth, pero critiqué la postura de Leondi, lo vi asquerosamente manipulable, porque si el niño de él, digo yo, si el niño de él recibió un tratamiento efectivo ahí, a él lo único que tenía que importarle era a su hijo. No hacer ese show de mal gusto que hizo públicamente. O sea, si me saltan con eso, lo que yo tengo que cuestionarme es, ok, pero ahora entiendo por qué mi niño no avanzaba. Pero, viejo, si tu niño estaba avanzando ahí y estaba progresando, eso era lo único que tenía que importarte. Ese muchacho, el costo, Elizabeth subvencionaba al hijo de ese muchacho. Se vio que Leondi, que se llama. Sí, Leondi o Leondi, qué sé yo. Producción. Ese no. Se vio que es una persona que se puede manipular de manera burda y asquerosa fácilmente. Elizabeth tiene un dolor con ese, porque ella, con ese niño. Si a mí me cierran un centro donde está un hijo mío, yo lo que tengo que determinar como padre es si esa persona me estaba atendiendo bien a mi hijo, sí o no. Y yo dije aquí, dije también, si el tema es que se precisa que esa muchacha quebrantó leyes, lo que sea, ahí lo que importa es la estabilidad emocional de esos niños. Ahí lo que mandaba era intervenir ese centro y dejarlo operando. Aunque saquen a los médicos. Intervenirlo y dejarlo operando, no cerrarlo. Porque entonces los niños que estaban ahí y que tenían una estabilidad chicoemocional porque eran atendidos en ese centro, o sea, eso no importa. Que con toda seguridad, con toda seguridad, a Nuria, eso le importa un bledo. A Neudi, ese centro es de enseñanza pedagógica. Lo de Leondi es un espectáculo asqueroso, definitivamente. Oye, Coglan no es ni medicina, ni sanidad, ni salud, ni nada por el estilo. Es un centro de enseñanza de niños autistas. Pero, ok, hay una pregunta. ¿Y de dónde saquen? ¿Qué es lo que ella es? Porque si ella no es médico, si ella no es psicólogo. ¿Qué es lo que ella es? Ella es licenciada en pedagogía. ¿Dónde la estudia la pedagogía? Ahí, ahí está el título. Allá en Antigua. Esa es la licenciatura de ella. Pedagogía. Sí. Eso fue lo que ella estudió. Pero ella nunca habló que ella es médico, que ella es psicóloga. Ella no ha dicho nada de eso. Ese centro es un centro de enseñanza de niños. Porque y lo del Codopsi, entonces. No entiendo. ¿Por qué entonces el Codopsi se metió en este tema? Porque como se metió también Salud Pública. Que viene a ser un centro de enseñanza pedagógica sin tener aplicación alguna la ley 42-01, que eso es de salud. O sea, que usted me está diciendo ahora que salud pública no tiene derecho legal a ser un centro. Ni facultad, ni atribución, ni nada. ¿Por qué no la tiene? Porque la ley 442-01 no ampara las ejecutorias que hizo salud pública. ¿Usted sabe lo que está pasando en este país? Que las leyes se ejecutan para provocarle daño de manera perversa a una institución como esa. Eso es una compañía como la tienes tú. Con todas las reglas de la ley. Es una compañía amparada por la ley. Ok, pero ¿quién atiende entonces a los niños? ¿Ella directamente? No. Mira, ahí hay psicólogos. Ahí hay terapeutas. Ahí hay niños que lo cuidan. Ahí hay personas. Pero es un personal tremendo. No hay médicos allá. No hay médicos. No. Ella nunca refería. Ella refería a los neurólogos, pero diciéndole, porque esa muchacha tiene una capacidad enorme. Yo quisiera que tú la conocieras, porque yo tengo una experiencia personal. Yo tengo una experiencia personal. Hacé ese micrófono, doctor. ¿Me entiende? Esa muchacha hay que conocerla. Nuria se burló de ella, diciéndole que era una eminencia. Pero ella, Nuria no sabe. Ella no se equivocó. Elisabeth Silberio es una eminencia por lo que está haciendo y por lo que preparó. Nadie, ningún neurólogo, ningún psicólogo, ningún médico, ha podido lograr los resultados que ella ha logrado con su programa. Entonces, usted ve que a esa persona, aplicándola a una ley inaplicable al caso de ella, le tiene cerrado a su empresa. Pero esos son los derechos fundamentales que le han violado a ella. La libre empresa está violada, el derecho a trabajar y todo eso. Eso es violación por todos los lados. Mire, doctor, aquí hace un tiempecito, a todo el globo terráqueo se le mandó a encerrarse en su casa arbitrariamente. Y a nadie o a muy pocos se les ocurrió pensar que les estaban quebrantando su libertad, que les estaban lacerando desde la A hasta la Z sus derechos más que fundamentales, esenciales. Y pocos fueron los que se pacataron de eso. Que usted me diga a mí que supuestamente a esa muchacha le cerraron un negocio arbitrariamente, ya eso no me sorprende. No te puede sorprender, claro que no. Sin embargo, ella es la que tiene problemas económicos ahora. No es ni Nuria, ni es la que le provocó ese daño. Esa muchacha está pasando por una situación económica que yo no se la deseo a nadie. Porque ella adquirió ese local bajo la venta condicional de inmuebles y lo pagaba de ahí. Y sin embargo, este gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, de manera irresponsable, cometió una propia violación a la ley de salud, la 42-01, que es inaplicable para un centro de enseñanza pedagógico de niños con tratamientos, con trastornos del espectro autista. Eso es un abuso y un exceso de autoridad. Solamente porque en Nuria la gente cree que lo que ella dice es verdad. Una constitucionalia difamadora, porque eso es lo que es ella. Una persona que se cree que lo que ella diga es verdad, y vive injuriando y difamando a todo el mundo, y no investiga. Porque cómo es posible que ella haya hecho esa transgresión tan vulgar. Yo le doy una última pregunta. Porque yo repito, yo sé como productor que soy audiovisual, que hay un maco en la secuencia cuando ella toma el título y lo pone en primerísimo primer plano, porque eso técnicamente no es posible. Pero bueno, quedó así, la gente lo vio. Pero la pregunta que yo hago es, ¿usted está plenamente consciente de que con los documentos que se tiene acá se puede avalar en República Dominicana? Porque lo que me queda claro es que usted me está diciendo a mí que ella tiene sus papeles en orden allá, y que simplemente los está traduciendo, validando para República Dominicana. Eso es lo que usted me está diciendo. Entonces, si yo como dominicano me gradúo en Harvard de contabilidad, para no poner otra en contabilidad, y tú vienes y me contratas en la empresa, yo vengo de Harvard, yo estoy violando la ley de lo contable, porque yo no me inscriba en el colegio de contabilidad. No diga usted, usted es el abogado. No, pero ven acá, es que yo tengo derecho, yo como profesional y dominicano, yo tengo el derecho a ejercer más. Cuando yo me he inventado, he creado con mi conocimiento y mi sapiencia que he adquirido a través de los estudios, un programa que le da resultados a los autistas. Mire, aquí no hay neurólogo que sepan de eso. Aquí no hay psicólogo que sepan de eso. Aquí no hay psiquiatra que sepan de eso. Sin embargo, esta muchacha, demostrado, demostrado, porque así me lo dijeron los padres en la reunión. No, mire, yo le sugiero a usted entonces que agrupe a esos padres. Están agrupados. Y que comiencen a hacer testimonio. Tenemos que irnos. Yo tengo testimonio ya, si tú quieres, yo te lo muestro. Agarra ahí los documentos. Doctor, gracias por darnos a conocer la otra cara, la otra versión de este tema. Así que, ustedes van contra Núria, todo va... Con todos los hierros. Bueno, suerte. Ustedes gracias por ir hasta la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!